Solo tengo recuerdos de un paseo feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti He vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas Entre sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Son tu marcha que llevaste mi corazón Han pasado unos años y por fin te encontré La sonrisa en mis labios salió a flor de pie Soy feliz Me he enterado en el parque que te has casado otra vez Pero quiero decirte que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Son tu marcha que llevaste mi corazón Ahora sí, ayúdame Que en mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Eso, venga Solo vivo esperando tu regreso Son tu marcha que llevaste mi corazón ¡Vámonos! 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 Con tu marcha que llevaste mi corazón Un sonrisa en mis sueños de mi corazón ¡Mi corazón!